¡Suscríbete al canal! ¿Qué le dice Álvaro? Tú no has pedido, has leído los labios, dice Álvaro. No, pero me ha parecido ver que dice algo. Le mira, le mira. Le mira, llega Kedira, a ver Kedira, ¿qué hace? No, pero es que me está de grande, que no veo nada. Grande, grande, no quitéis. No le he visto nada, no he visto nada ya. Sí, le he dado la palmada. A ver, la palmada. Claro. Venga, otra vez, Kedira, va. Otra vez. Ah, no, es Arbelo a esto, ¿no? Venga, lo que queráis, poned. Vale, la realidad es que Arbelo no saluda a Iker y Kedira sí. Quizá porque hay una distancia entre ambos, ¿no? Hay una mujer o hay. La imagen es, vamos, describe absolutamente la relación que es. Es una relación clarísima. O sea, no hay ningún... Como mucho, Casillas le mira un pelín así y ya está. O sea, aquí hay un mal rollo impresionante.